Estas son imágenes de la última fumigación que realizó Ricardo Barley Campbell este jueves, sin saber que su trabajo diario 24 horas después le traería la muerte. El empleado de 54 años tenía escasos 5 minutos de haber iniciado sus labores sobre la línea férrea. Portaba sus orejeras y tenía la fumigadora encendida, por lo que no se percató que detrás venía la máquina del tren, con un vagón la cual le pasó por encima. Acabamos de empezar hace 5 minutos y mi compañero y yo, entonces yo me fui por el otro lado, él se vino por este lado, por lo que se llama Cerrando Manzanas. Cuando yo llegué aquí a la esquina, la señora de la casa me gritaba, pero yo no sabía qué era. Cuando me dice que mi compañero lo agarró el tren, lo agarró, entonces yo tiré la máquina y me vino inmediatamente. Cuando yo llegué, él estaba vivo, yo llamé al 911 y solo preguntas, preguntas. Mientras llegaban Barón y ahí, lamentablemente él falleció haciendo una buena labor para la provincia en esta lucha contra el dengue. El mejor trabajador, me acompañó siempre a todos lados, estuvo conmigo en Punta Arenas, en Guanacaste, en Limón. Un ejemplo, de verdad, llegaba temprano, se iba de último, de verdad. Es una desgracia para nosotros. Un gran compañero, un gran trabajador, porque él nunca decía, si había que traer a la madrugada, se trabajaba, si había que traer a la noche, a cualquier hora él siempre estaba dispuesto a trabajar. El suceso ocurrió a eso de las 9 y 15 de la mañana de este viernes, al costado sur de la cancha de fútbol de Pueblo Nuevo, en Limón. El laboroxiso realizaba labores de fumigación contra el mosquito del dengue, debido al incremento de casos que se ha dado en la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!